¡Suscríbete al canal! Buena recuperación hace un balcón del área para recortarlo, disparo al balazo! Gol, 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 gol! Gol de Gerard Moreno, este sí que se parece al del español de la pasada temporada y a los 10 minutos llega la réplica del Villarreal, balón para Gerard Moreno que dispara Jumiro, el mérito de Álvaro y acción de Gerard. El mismo gol que el del Madrid, igual, fíjate que le están apretando a... El cuarto lleva a Marcelo con la diestra, optado por la colocación, Vallejo, gol. Gol de Vallejo, para en el 2-1, a punto de finalizar la primera parte en el estadio, el rebote está tremendamente atento y acaba logrando su primer gol en la liga y su primer gol en el primer equipo del Real Madrid. Gol de Vallejo, que no... Pero luego tienes que definir, pero sí que son situaciones ya de mucho peligro. Por eso lo importante que es... Llega Pedraza, no, es Fornals, le hicieron un bocadillo ahí Carvajal y Toni Cajal. Otra vez para el 17, avanza el Gallivo para colgar ese balón muy forzado. Ojito ahora con Samu Chukwesi, Sánchez Cazorra podría ser buena para el Villarreal y se habrán colgado el primer palo. No se podía hacer peor que el otro día en Vallejo, faltaron muchas cosas allí. Cuando se ha hecho daño de verdad es otra cara, le está muy despertando. Gerard Moreno para disparar atrás. Gol, 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 gol. Tres veces consecutivas es Fede Valverde que ilumina a sus compañeros con un pase filtrado. Ese de gol hacia Mariano. Ese es el balón atrás, lo controla Chao Mecosta. Gol, gol de Chao Mecosta que llega demasiado tarde para el Villarreal. Que se va... Sí, un Chao Mecosta que no ha tenido protagonismo. Establemente este gol dentro de esa situación. Para arreglar un poquito el desaguisado. Primer balón que toca Vinicius. Lo tiene claro, Clarinete. Lo tiene que ver. Just going to have a check though, we're just going to have a check. Quintilla, Gomez's ball there, Courtois out. Asimiro, Mondi, pulling it, twisting, turning, running at Mondi. They did well in the end. He just fancible, he's going to give the keeper problems. Last goal in mid-march for Gareth Bale. And still his last goal was in mid-march. I think it's that Tokoda can be. At one stage, I think turning close towards it. Asimiro, back to Carvajal. And that's 1-1 right on half-time. Dani Carvajal of all people. But it was coming. Good spell of pressure from Real Madrid. And I talked about the quality they have in there. Going to forward Gerard Moreno. And on the rebound, they follow up. And would you believe it, Villarreal have come back again in this game. I think Moy Gomez got the final touch. Wow. Villarreal. 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 So they're back with two up top. He's taken up a different skill set. Want to play, take the lead against Real Madrid. Here comes Real Madrid. Here comes Real Madrid. Bale. Onto that left. Gareth Bale. 2-2. And two for the Welshman. I think Real Madrid need him. I think Real Madrid need him. TRIP PLUS. Robinson, go Asia, gone tola.